Son 12 los pacientes que trabajan en el taller, hacen serigrafía, albañilería, herrería y reciclan. Porque acuérdate que cuando ellos salgan a la calle, con su pensión muy poco van a poder hacer. Entonces si vos les enseñas que de unos fierritos se puede hacer una mesa, o se puede restaurar una puerta o una ventana, o se puede cortar un vidrio, les enseñé a cortar vidrio. Es decir, todo lo que se pueda hacer práctico para una persona que tiene pocos recursos y que tiene que construir su vivienda sí o sí. Actualmente son 311 los pacientes que están internados. Emergencia además tiene 20 camas. Ya hace varios días que está a full. Esperemos que para estas fiestas alguna gente pueda volver a sus casas lo antes posible. ¿Cuáles son las mayores necesidades? En la salud mental no necesitamos grandes aparatos. Necesitamos gente muy bien formada, gente que ponga cariño, que ponga amor en su tarea. El equipo que tenemos en el hospital es extraordinario. Toda la gente que trabaja en ella. La dedicación, el amor, el esfuerzo que pone se ve en los pacientes. En la respuesta que tenemos de ellos es ahí donde se ve.